Hola, hola chavales, ¿qué pasa? Visto que hay tantas duditas con el tema de añadir... Eh... Al... Al self-game, ¿vale? El tema este del Abil Master, pues bueno, voy a hacer este vídeo así un poco rápido Para que podáis añadir eso y cualquier otra cosa que metáis nuevo al mapa, ¿vale? Vamos a cambiar de pantalla, vamos a ir... Bien Lo primero que tenemos que hacer es empezar una partida nueva, ¿vale? Simplemente empezarla No hace falta jugarla ni nada Simplemente... Eh... Entramos en el Hopperman, ¿vale? Entramos Nos va a aparecer ya la máquina, ¿vale? Que es lo importante, no hace falta que empecemos con nada, sin mods, ¿vale? Simplemente arrancamos la partida para que nos cree el self-game, ¿vale? Y con eso guardarlo Vale Con el mapa que yo os he dejado en Discord, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción del vídeo Eh... Vais a poder descargaros el mapa ya con la traducción añadida La Abil Master añadida Y no vais a tener que andar comiéndoos la cabeza Este vídeo simplemente es para que En vuestro propio self-game en el que estéis jugando Podáis añadir el vehículo o la máquina, ¿vale? Y de esa manera no tener que andar empezando partidas nuevas Porque igual la lleváis muy avanzada O... Mil historias, ¿vale? Simplemente que nos apetece empezar una partida para... Pues por una máquina Que está muy chula, sí, pero... Pero bueno, de esta manera ya la vais a tener, ¿vale? Bien Vamos a empezar a esperar que empiece Que termine de cargar Porque como este es editado, pues bueno Vale Es que tiene muchas cosas por aquí Para abrir Vale, ya estaría, ¿vale? La partida nueva la hemos iniciado Eh... bueno Esta es la versión que yo tengo editada, ¿vale? Pero bueno Aquí aparecería la máquina, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer ahora mismo es Escape Por cierto, aparece ahí mi nombre Escape Guardar Y abandonar Ya está, ¿vale? Ahora ya Nos olvidamos de farming Salimos de aquí en cuanto nos deje ¿Vale? Perfecto, vale Ahora Abrimos aquí, ¿vale? Venimos aquí Venimos a farming Y cogemos el set game Donde hemos guardado ¿Vale? Que es el 12 Venimos a la carpeta items La abrimos, ¿vale? Los suyos que tengáis el notepad instalado ¿Vale? Si no lo tenéis instalado Pues bueno Eh... Lo voy a hacer de las dos maneras Con notepad instalado Le haríamos control F Y pondríamos bailmaster, ¿vale? Yo ya he estado haciendo pruebas Bailmaster Dice que Eh... Se ha encontrado el archivo Aquí está el magazine, ¿vale? Copiaríamos esto Vendríamos a El items Bajaríamos hasta abajo del todo del archivo Del archivo items Y lo copiaríamos justo Entre medias de estos dos Uno que pone item Y otro que pone items Os voy a subir más la... ¿Vale? Entre estos dos Haríamos un hueco Copiaríamos Y este número Que es el último Si veis pone 317 318 Aquí tendríamos que poner 319 ¿Vale? En esta Y ahora vendríamos aquí Otra vez al items Volveríamos a buscar A encontrar, ¿vale? Va a volver a pasar Vuelve a pasar Vuelve a pasar Y aquí Nos lleva a la máquina Ey... Perdonad ¿Vale? Ahí nos lleva a la máquina Esto es la máquina ¿Vale? Copiamos la máquina Venimos aquí otra vez Justo debajo Copiamos Y aquí Ponemos 320 En mi caso es 320 En vuestro caso Igual tiene menos cosas Y es un número X ¿Vale? Este otro archivo Es el items De vuestra partida ¿Vale? El items De vuestra partida O sea, yo por ejemplo Mi set game Que sería el 10 ¿Vale? Abriría este items Y es donde lo estoy copiando ¿Vale? Luego ya le daríamos a guardar Yo no le voy a guardar Porque me criaría un conflicto Pero bueno Le daríamos a guardar ¿Vale? Y ya entraríamos al mapa Y tendríamos esto ¿Vale? Eso es así de sencillo No tiene más O sea, está sencillo como esto Ahora Que no tenéis el notepad Sin problema Control-V ¿Vale? Para buscar Veilmaster Y buscamos la Bailmaster Mira, aquí ya está El magazine ¿Vale? Volvemos a darle a Bailmaster Nos va a pasar por aquí Y aquí arriba Ya nos ha vuelto a encontrar La que tiene que ser Lo mismo ¿Vale? Habría que cambiar estos números El ID Siempre poniéndolo al final Del todo del mapa ¿Vale? Aquí Debajo Haciendo siempre un espacio Se copia aquí ¿Vale? Siempre tiene que quedar Este ítem por delante Y este de cierre Y eso sería todo ¿Vale, chicos? Os he dicho que es un vídeo Súper corto Son cinco minutos Cualquier duda Nos tenéis en Discord En la descripción del canal Tenéis todas nuestras redes sociales Dadle un like Y cualquier ayudita Pues nos tenéis por Discord Ahí está, chicos Adiós